Se dice, se comenta, se especula que utilizar demasiados plugins puede perjudicar la velocidad de la carga de la página web. Por eso, es mejor utilizar los justitos justitos y utilizar todas las optimizaciones posibles a nivel de código. Pues bien, David Ayala, que lleva desde el año 2003 trabajando en el mundo SEO y en el marketing online, nos va a contar cómo optimizar este tipo de cosas. David, poco más puedo decir. Muy buenas más. Es tuya la palabra. Precioso micrófono. Bueno, si es que esta es la joya de casa, ¿no? El rosa. Eso y la alpaca, Paqui. Maravillosa. Mi compañero de charlas. El nuestro es Otaku. Okaeri, perdón. Otaku digo yo, Okaeri. Okaeri es nuestro compañero. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí estos días un poco estresado con tanto trabajo y tanta cosilla, pero bueno. Muy bien. Bueno, pues nada, te dejamos en buenas manos seguro esta charlita. Genial, muchas gracias. Vale, perfecto. La charla de hoy, lo que os voy a hablar va a ser desde mi punto de vista SEO, ¿no? Que al final una de mis obsesiones es siempre el intentar dejar al máximo optimizada la web, que vaya lo más rápida posible. Y lo que intento generalmente siempre es que haya el menor número de plugins posible. A ver, hay veces que no hay manera de reducir el número de plugins, ¿no? Porque hay muchos muy útiles, pero en general intento que haya el menor número de plugins posible. Por lo tanto, voy a hacer un poquito de repaso de lo que se puede hacer con ellos y a la par de cómo podemos, mediante códigos, evitar tener algunos. A ver, un segundito. Bueno, aquí me he puesto una pequeña presentación mía para quien no me conozca. Soy David Ayala. Como bien ha dicho Matt, llevo desde el 2003 dando caña al SEO. O sea, ya llevo toda una vida. Soy SEO, marketer, dueño del foro SEO más antiguo de habla hispana, que es webmaster.com, fundador de la agencia SEO Sockdata, de la agencia Globsia. Estoy metido en mil y una movidas. O sea, soy un culo inquieto. No sé parar. No es que ahora me mueva mucho, es que me muevo mucho en la vida real, ¿no? Estoy siempre igual. Me conocen como el SEO Rosa porque soy un auténtico hortera. O sea, me encanta el Rosa. Y, bueno, os dejo por aquí mis redes sociales por si alguno me quiere seguir o lo que sea. Arroba su webmaster en Twitter. Estoy siempre por allí dando caña y haciendo el gamberrete. Vale, comenzamos por algo básico, que es el fichero robots.txt, algo que muchas veces no le damos importancia, ¿no? Voy a explicar qué es, para qué sirve, cómo lo podemos optimizar. Y sin necesidad de utilizar ningún plugin, porque al final siempre hay plugins para todo. Pero lo he dicho, siempre que podamos ahorrar uno, pues mejor ahorrarlo, ¿no? Al final, el robots.txt, para simplificar, lo que hace es bloquearte el rastreo de URLs de cara a Google, de cara al buscador que tú quieras. Generalmente hablaré de cara a Google porque es el buscador que trabajamos principalmente. ¿Por qué nos interesa bloquear el rastreo de algunas URLs? Básicamente es por no perder presupuesto de rastreo de Google. Google te estima un presupuesto de rastreo para tu web y una vez está gastado, pues deja de rastrearla. Por lo tanto, hay URLs que a lo mejor no nos interesa ya que Google acceda, que ya no queremos posicionar, que son viejas, que ya hemos eliminado. Por lo tanto, no nos interesa que Google siga accediendo a ellas. Pongo aquí una pequeña aclaración que bloquear por robots.txt no es bloqueo de indexación. Son dos cosas diferentes, más que nada porque no haya confusiones en eso. Y otra pequeña aclaración de aquí que es que esto realmente es más importante de cara a webs grandes, ¿no? En una web pequeña el bloquear según qué zonas tampoco es demasiado relevante. Cada web al final es un mundo. Algo que me gusta hacer siempre con las webs cuando las cojo, tanto a nivel en agencia como yo directamente cuando alguien me pide consejo o lo que sea, es pillar los logs. Los logs son los ficheros de servidor en el que vemos todos los accesos de Googlebot a las URLs. Bueno, en general son todos los accesos de otros bots también, pero lo que me interesa son los de Googlebot. Y hay un programita que es Screening Frog Log Analyzer en el que podemos meter estos ficheros de logs y vemos zonas donde está Google entrando una y otra vez constantemente. Cuando ves estos logs te sorprenden muchas veces porque dices, hostia, esa zona que eliminé hace un año, el cabronazo de Google que sigue accediendo. Y, claro, que no me interesa que siga accediendo a esa zona porque ya no existe, ya no posiciona y estás perdiendo presupuesto de rastreo ahí. Gracias a esto, pues hasta Screening Frog Log Analyzer al final lo que te hace es interpretarlo, ¿no? Esos ficheros de log que son infumables. O sea, si tú los abres STXT es infumable el verlo. Sin embargo, viéndolo con Screening Frog Log Analyzer se ve mucho más visual, mucho mejor. A la hora de editar el robots.txt, que el robots es para bloquear todo este rastreo de estas zonas que no queremos que acceda, podemos hacerlo con plugins, como he comentado. Hay uno que se llama Virtual Robots.txt, pero realmente, ¿qué es el robots.txt? Es un fichero .txt, o sea, es un documento de texto de un blog de notas, por lo tanto, no tiene sentido que distales esos plugins. Aparte de que, con cualquier plugin tipo Rank Mat o Yoaseo, ya viene un editor para estos robots.txt. Pero lo he dicho, yo soy muy arcaico, yo vengo de una época en la que éramos muy arcaicos y yo soy de meterme al FTP y editar el fichero directamente. Con lo cual, ahorramos ahí un plugin para poder editarlo. Y es que, además, lo puedes editar con el blog de notas, ¿sabes? Es que es un txt, no necesitas nada para editarlo. Aquí os he puesto la configuración de un robots.txt base para WordPress, el que me gusta a mí poner de base general. No me gusta que, o sea, bloqueo este user agent asterisco, significa que todos los user agents, es decir, de Google o cualquier otro bot, dejas que rastree o que no, a lo vez que dejas que rastree, dis a lo vez que no quieres que rastree estas zonas. ¿Cuáles me gusta bloquear así de serie? Pues el wp-admin, que es la administración, o la que cambiemos, porque muchas veces por seguridad la cambiamos. En vez de poner wp-admin, la cambiamos a otro nombre. Los feeds, porque no me interesa que Google rastree los feeds. Sí que son interesantes para otras cosillas, pero en este caso, pues, no me interesa realmente que rastree los feeds, porque al final el feed no, 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 es algo que es tontería que está rastreando lo Google. Igual que los comentarios, que muchas veces se generan un error de comentarios, de trackbacks, o sea, es decir, cuando alguien te enlaza a un post de WordPress, aparece como comentario, como un trackback. Y aquí, por si acaso no me han dado cuenta y he bloqueado en alguna zona de estas a un CSS o a un JavaScript, vuelvo otra vez a por aquí el allow para que los permita, para que sí que des permiso para poder rastrearlos. Sitemap.xml. Este es otro de los ficheros que generalmente nos rompen la cabeza, ¿no? Que siempre estamos con, hoy vamos a, bueno, yo en general no, porque tengo que decir que no soy ningún amante de los sitemap.xml. O cualquiera que me conozca lo sabe, o sea, no me gusta utilizarlos porque al final, si tienes una buena arquitectura, incluso con un sitemap.html lo indexas de sobra y no hay problema. Más ahora que tenemos la API de indexación de Google, ¿no? Que es más o más fácil. El sitemap.xml, ¿para qué nos sirve? Pues, para ayudar a comprender cómo está hecha la web a Google y para facilitarle el rastreo de esas URLs. Mucha gente instala plugins como Google, XML, Sitemaps. Hay un montón. Realmente no es necesario. ¿Por qué? Porque siempre en una web vamos a instalar un plugin de SEO. Ya sea iOS, RankMath, All-in-One. Y todos estos plugins tienen ya la opción de generar un sitemap. Por lo tanto, ¿para qué voy a poner otro plugin y tener dos? Podiendo tener uno. Al final, esto es lo que intento hacer entender, ¿no? Que hay muchos que nos suplen varias funciones y mejor tener uno que supla varias funciones a tener 10. Y si lo podemos suplir por código, pues, mucho mejor, ¿no? Quiero enseñar algunas cosillas para código. Sitemap.xml, lo mismo. A mí me gustan mucho más que los XML. No se pueden subir a Set Console, pero me gustan bastante. Aquí he puesto un ejemplito de un sitemap.xml. Ayuda a la indexación. Me sirven para cuando la web es nueva. Lo influo enlaces en el sitemap.xml. Y algo que por narices pase Google por ahí. Se puede generar con plugins como HTML, Page, Sitemaps. Pero hay que decir que se puede generar de manera muy fácil con páginas de WordPress. O sea, yo hice un pequeño script. Me costó 10 minutos hacerlo. Ya lo compartiré. Lo compartiré por Twitter. Al final, por Twitter luego podemos verlo todo. Pero, vamos, lo he dicho. Con cualquier pequeño plugin se puede hacer esto. Pero yo prefiero directamente hacerlo a saco, a código. Fichero HT Access. Pasa lo mismo con el robot TXT. Hay gente que instala plugins para poder trabajar con el HT Access. Siento que realmente tú entras por FTP y lo tienes. ¿Qué es el fichero HT Access? Al final, es un fichero de configuración de servidor Apache o lo que es lo mismo. Es un fichero que nos sirve para hacer prácticamente de todo en cuanto a reescritura de URLs. En cuanto a redirecciones 301, 302, configurar compresión de archivos de GZIP, configurar cachet de navegador. Ahora veremos un poquito cada cosita de estas. Con linking os explicaré qué es cada cosa y cómo la podemos hacer a nivel código, evitando plugins y cositas así. Vale, que voy un poquito a acelerar porque como son bastantes diapositivas, por no pasarme de tiempo y que haya tiempo para preguntas. Que al final es la parte que más me gusta, las preguntas. Fichero HT Access, lo que decía aquí en la izquierda, es el fichero que viene de serie. Este es el contenido que viene de serie en WordPress, a pelo, que lo pone aquí. Back in WordPress, en WordPress, pues este es el que viene a pelo. Aparte de todo esto, hay que hacerle un montón más de implementaciones. Las primeras que yo hago nada más instalar la web son estas 3. Las de 3W o sin ellas, HTTP, HTTPS o que las URLs sean con slas al final o sin ellas. ¿Por qué? Por el mero hecho de que una web con las 3W o sin ellas son 2 URLs diferentes. Con HTTP y HTTPS, aunque tengas activado el SSL, son 2 URLs diferentes, accesibles e indexables. Y con slas final y sin slas final, lo mismo. Diferenciando la home, ¿no? Que la home, el slas final o sin slas, para Google es lo mismo. Sin embargo, con slas final o sin ella en las URLs internas, te puede duplicar la web. Imaginaos que tenemos una web de 10.000 URLs y no configuramos ninguna de estas 3, tendríamos 30.000 URLs indexables. Con lo cual, 20.000 de ellas serían duplicadas. Malo para SEO. Aquí os pongo pequeños códigos para poder configurar esto en HT Access sin necesidad de plugins. Porque sí que es verdad que hay plugins para lo del HTTPS, para lo de las 3W, para el tema de los slas. Pero para qué vamos a meter uno o dos plugins pudiendo meter este pequeño código. Este primero que os enseño, lo dicho, os compartiré el Excel, es el Excel del PowerPoint, para que podáis copiar y pegar los códigos. Porque si no es un coñazo ahora el tener que guardarlos y escribirlos a mano. Pero este primer código lo que hace es que la web, si la tienes sin las 3W, o sea, que las tienes con las 3, te redireccionaría de sin ellas a ellas. Aquí lo único que tienes que hacer es sustituir el miweb.com en las dos líneas por el dominio que tengas. Y este es lo contrario. Si tú tienes la web sin las 3W, pues la versión 3W la redireccionarías a esta para que no te genere duplicado. Y de paso, si alguien accede a ella, las redirecciones, ¿no? Importante. Son 301. Es decir, Google pasa autoridad a través de ellas por si acaso alguien ha puesto un enlace hacia la otra. Lo que he comentado antes de HTTP a HTTPS, lo mismo. La redirección lógica, evidentemente, es intentar utilizar HTTPS, pues la redirección es este primer código, sería para que cuando accedan por HTTP, redireccionan HTTPS. Por lo tanto, al redireccionar no solo envías al usuario, sino que Google tampoco lo puede indexar. Si tuvieras la web con HTTP, que espero que no, pues esta es la otra norma para poder redireccionarlo. Esta otra es para lo que comentaba de los slas. Tú tienes que elegir si quieres que tu arquitectura de URLs tenga al final slas, como esta de aquí, o si no quieres que tenga slas, como esta de aquí. Si tú quieres que tenga, pues pones esta regla en el HT Access y te redirecciona todas las de sin slas a con slas. Y si lo haces al revés, pues pones esta. Lo que he dicho, tienes que decidir una de las dos. Por cierto, también no me acordaba que había puesto por aquí un link a un post de mi blog que aplicaba también más redirecciones. Pero lo he dicho, que como os compartiré este PowerPoint, podéis encontrarlo todo y copiar y pegar los códigos. No hay problema con ello. Siguiente paso que me gusta hacer en WordPress, pues bueno, la configuración de permalinks, que aquí lo comento también por algo, por esta categoría. Al final esto lo configuraré desde WordPress, sin plugins. El tema este que comento es que por defecto, con la categoría base, WordPress te genera un barra category o si pones tu barra categoría, pues lo que tú quieras, ¿no? Pero te lo genera. Es un nivel que te mete en la categoría a lo tonto. O sea, eso es un nivel que tenemos que quitar. Más profundidad que no aporta nada. ¿Cómo podemos quitarlo? Hay un plugin que se llama no category base, pero como yo digo siempre, hay que ahorrarnos plugins. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer? Hay una manera directamente por htaccess de hacerlo, pero como en toda web que montemos vamos a tener que meter o yo a SEO o RankMath o cualquier plugin de SEO, todos estos plugins tienen una opción para quitar esa categoría base. Con lo cual, olvídate de meter estos plugins. Utiliza ya el que tienes de SEO. Antes ya ha habido otra opción que he comentado con el htaccess, con el robots. Ha habido un montón que podemos suplir con el plugin de SEO. Con lo cual, imaginaros todos los plugins que haríamos instalado hasta ahora si fuéramos uno a uno. Estamos sobrecargando lo tonto el WordPress. Vale, plugin de SEO. Lo que he comentado al principio. Vamos a tener que instalar uno sí o sí cuando montemos la web. Más que nada porque estos plugins de SEO, al final lo que nos ayudan es a configurar esos title, esos description. Por cierto, no lo he comentado, pero soy un ortera y no paro de poner fotos mías. Porque me encanta verme y de paso de que me veo, nadie me pide derechos de autor porque soy yo. O sea, solo me los puedo pedir yo a mí mismo y tendría que ser muy tonto para pedírmelo, ¿no? A mí mismo. Lo que comento aquí, importante. De estos 3 plugins, usa el que quieras. Al final, cualquiera te puede servir. Yoast, All-in-One, RankMath. Yo tengo que decir que empecé a mis primeros pinitos de internet cuando empezaron a salir estos plugins, empecé utilizando All-in-One. Me gustaba mucho. Pasé a Yoast y ahora estoy usando RankMath. ¿Por qué? Porque Yoast, aparte que a partir de la versión 6.7 empezó a meter muchas cagadas de quitar cositas que a mí me parecían interesantes, en estas últimas aún la ha liado más y ha habido webs que hemos tenido problemas con ello. Con lo cual, he decidido meter RankMath y olvidarme. Lo dicho, al final esto es opinión personal. Cada uno que use el que esté a gusto, pero yo prefiero usar RankMath para esto. Vale. Con este plugin, lo dicho, cualquiera de ellos, cualquiera de los 3 al final, prácticamente te configuran lo mismo. Algunos tienen unas nuevas opciones extra, otros otras, pero al final son para lo mismo, prácticamente. Las partes importantes te dejan optimizar los metatitle, description, genéricos para poner en categorías, en post, en páginas, etcétera. También cada uno en particular. Te pueden generar los sitemap.xml, que es lo que he dicho antes, tontería de instalar otro plugin para sitemap.html, o sea, para salir map.xml, siendo que estos plugins también te lo hacen. Y estos tienes que instalar por narices uno para los title y description. Lo que comentaba antes de Yoast, en alguna versión empezó a eliminar algunas cositas de no index que a mí no me convencieron. Por lo tanto, yo en aquel momento indagué y lo que hice fue utilizar códigos directamente para evitar la indexación de algunas zonas. A ver, enseño por aquí. Por ejemplo, para paginaciones de home, de categorías, URLs de attachment. Las URLs de attachment, para quien no lo sepa, es WordPress por cada imagen genera una URL extra e indexable, que realmente es de contenido, que es contenido sin content, no sirve para, no debería estar indexado. Las de tags, que las podemos subir directamente con utilizar tags. Las páginas de búsqueda, que no deberían de ser indexables, pero a mí me gusta meterles no index. Y los parámetros, que al final los parámetros yo prefiero bloquearlos por ser console o por robots, mejor que meterles ningún no index. Lo dicho, ese código que empecé a utilizar era este. Lo metía en el fichero header.php del propio DEM. Es un php, if is page, o es attachment, o es búsqueda, o es 404. Mete el robots con no index follow. Esto lo metes arriba del todo en el head. Lo dicho, compartiré esto para que lo podáis utilizar. Pero si utilizas cualquier plugin que ya lo tenga, pues es tontería meterlo. Pero, bueno, lo comparto porque a mí en su momento me fue muy útil y en alguna ocasión incluso sigo utilizándolo para no indexar algunas zonas que a lo mejor el plugin se queda corto o similar. En los contenidos, vamos a ver aquí, sí, importante. Me gusta meter en los contenidos, en las categorías contenidos, en la home contenidos. Pero tenemos un problema que WordPress de general, a menos que pongas una página, te muestra un listado, tanto en la home como en las categorías. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago yo para meterle contenido si quiero seguir usándolo? Pues directamente edito el fichero o directamente el index.php, que es el de la home, del DEM, o el single, perdón, el archive.php, que es el de la categoría. Suelen ser esos, en algunos DEMs que se complica más, pues suelen ser otros. Y meto este código, y fichome, y no es paginado, le metes este texto. En este, si es la categoría 20, la categoría 20 lo he sacado directamente del WordPress, ¿no? En el WordPress cuando te metes a la categoría en el admin, te aparece aquí ID tal, pues metes el ID. Entonces, metes este texto tal cual. Perdonad que vaya rápido porque intento pasar todo para que quede tiempo para preguntas que si no, no va a quedar. Pero lo dicho, os lo compartiré todo esto en Twitter para que lo podáis descargar y copiar y pegar códigos. A mí esto me viene muy bien, por lo dicho, le puedo meter en a home contenido directamente con este código o en cada una de las categorías a nivel código también. Más cositas, a la hora de optimizar imágenes, esto sí que es un problema, que hay veces que si has metido muchas imágenes y no tienes alt, pues tienes que hacerlo a saco con algún plugin como este, sea ofrenda imágenes. Pero bueno, es cargar otro plugin, pero bueno, lo dejo aquí metido, mejor hacerlo a mano si podemos. Más cositas, tema de peso de imágenes. Hay plugins como Krakenio o Smash o hay un montón. Lo bueno de esto que tú puedes instalarlos, puedes hacer que se optimicen todas las imágenes y una vez están hechas, desactivas el plugin y lo quitas. Sobre todo para webs estáticas, porque es tontería dejar el plugin activo y que esté gastando recursos si no vas a subir más imágenes o no lo vas a usar más. Con lo cual, a mí eso me gusta hacerlo. Más cositas, os dejo por aquí códigos para el htaccess, para evitar cositas. Hot linking, el hot linking es cuando alguien enlaza tus imágenes y te consume recursos de tu servidor. Son dos códigos aquí, este primero que evita que te puedan enlazar y este segundo que pone redireccionar al contenido alternativo, que es esto. Esto, pones aquí una imagen, esta que pone no me copies y a mí me gustan algunas webs, dejo que la gente me copie las imágenes y cuando ha pasado un año o dos, pongo una imagen mía comiéndome una gamba mojada en mayonesa y pongo el nombre de mi web así en un papelito, ¿sabes? Entonces, la gente que está enlazando a mi imagen y está viendo la imagen en su web, me va a ver a mí comiéndome la gamba y con el papelito de mi web haciendo el spam. Ya que me has robado la imagen y me estás robando recursos, pues al menos me vas a reportar visitas cuando vean las imágenes. Sobre todo en webs que son muy de imágenes. Tema de compresión GZIP, también importante. Hay algunos plugins de caché que ya te lo implementan. Si no te lo implementa, pues con este pequeño código en el HT Access lo puedes implementar rápido. Y encima, en esta web que pongo por aquí, puedes comprobar si ya está activo o no está activo. Lo dicho, como os compartiré la diapositiva, no hay problema porque lo podréis revisar todos, que son muchas cositas en poco tiempo. Caché de navegador, que lo he comentado también antes, que esto es para guardar parte de la información en el navegador de los usuarios para que les cargue más rápido. Por lo tanto, esto en algunos plugins de caché te lo hacen, pero el que no te lo haga, pues bueno, lo tienes aquí a nivel código copiar y pegar. Hola. Queda ya nada, ¿no? Vengo a... Soy la voz de tu conciencia. Te queda poquísimo. Un minutito te doy. Pues vuelo, vuelo ya. Muy bien, venga. Un plugin de caché, lo he dicho hasta ahora, han sido muy poquitos plugins. La mayoría lo hemos sustituido por códigos, pero hay un plugin de caché que sí que tenemos que instalar, por lo menos. A mí me gusta si hay LightSpeed, instalar LightSpeed. Por ejemplo, si no hay LightSpeed, WP Rocket me encanta también. Y al final, estos plugins, pues lo que hace es hacerte una versión estática y que no haya tantas consultas a la base de datos, con lo cual es importante. Te hacen ellos mismos también minificación de JavaScript y CSS. Por lo tanto, olvídate de utilizar otros plugins porque he visto gente que utiliza el de caché. Y encima utiliza también auto-optimize o plugins así. Mejor utilizar solo uno en vez de tirar de dos. Y con el código HTML lo mismo, te lo puede optimizar directamente el plugin de caché. Luego, os pongo aquí varios códigos porque, a ver, hay gente que mete el WP Rocket Clean para limpiar códigos del código fuente. Pero realmente yo prefiero hacerlo directamente en el functions.php del DEM. Meto todos estos códigos para quitar los feeds extras, el WP Sort Link, los RSD, el WLE, los emojis. Todo esto lo quito ahí directamente a saco. También los JavaScript me gusta meterlos en el footer. No utilizo plugins para eso. Meto esto en el functions.php del DEM y los scripts se van al footer para que así Google lo primero que vea sea el contenido. No vea los scripts, cargan al final. Y, bueno, ya la última cosita es WP Optimize, que esto es para optimizar la base de datos, que lo activas, utiliza la base de datos y lo quitas. No obstante, algunos plugins de caché ya lo incluyen. Bueno, y optimización de LinkLuis, que esto para poder optimizarlo y que en vez de poner NoFollow, que al final NoFollow hace un reparto simbólico de PayRun, hay dos opciones. O metes, bueno, ofuscar al final es que no se vea el link, para que no envíe Luis a esas zonas que no te interesan. Lo explico rapidito. Hay un plugin que es de Fede Gómez que te lo hace automático, pero también está este código de Lino Uruñuela, en me cago en los .com, que os dejo aquí la dirección. Os dejaré el PowerPoint para que vayáis, que es implementar una función en el Functions y otra función directamente en el footer del DEM. Y ofuscar los enlaces sin necesidad de más plugins. Al final es lo que nos interesa aquí. Y, bueno, lo siento por ir tan rápido, pero es que si no, no daba tiempo a tantas cosas. Así que muchas gracias. Y las preguntas que tengáis, pues, le damos caña ahora. Claro, hay algunas preguntitas. Van a ser poquitas preguntitas porque luego llega el momento grande del día. Entonces, pero vamos a intentar enganchar. Aquí hay una preguntita que ha hecho Mario Barceló diciendo que Yoast frente a Rank Math. ¿Con cuál te quedaría? Me quedo con Rank Math, sin lugar a dudas, sobre todo ahora, por las putadas que ha hecho Yoast. Uy, bueno. Alberto dice que mientras estás desarrollando tu sitio web, metiendo un mínimo de entradas, contenidos, fotos, etcétera, ¿recomiendas capar el acceso del robot de Google hasta que la web esté más o menos terminada? A ver, si es solamente a nivel contenido, no, porque prefiero que la vaya pillando. Pero si la web está aún hecha polvo, que a nivel enlazado interno, secciones que luego no van a existir, tal, ahí sí prefiero que directamente esté no index para que no, más que capar el acceso, directamente que esté no index para que no te lo indexe. Vale, vale, vale. Diego Pérez pregunta, ¿recomiendas poner los enlaces amigables URL friendly? Lo bueno que directamente con WordPress, como está la zona esta de los enlaces permanentes, lo puedes poner ahí, lo configuras y ya está. Y lo único, el category base, que lo configuras con Yoast o Rank Math y listo. Vale, vale. Hay otra persona, Mario Barceló, está preguntando. Hola, David, muchas gracias por tu charla. En cuanto a Rank Math, ¿recomiendas pasarse de Yoast SEO a Rank Math en nuestra web o no vale la pena? Nosotros tenemos 120 clientes ahora actualmente en agencia y hemos pasado los 120 a Rank Math. A saco porque ya lo que estábamos haciendo al principio era lo que dices tú en los nuevos, meterle solamente a Rank Math, pero ya con esto último que hizo, que algunas webs les cambió los title, otras cambió las homes, o sea, hizo una auténtica locura. Dije, mira, cambiamos a Rank Math a saco y ya está. Además tiene un importador de configuración de Yoast hacia Rank Math, con lo cual, súper fácil. Pero fácil, yo que no tengo ni idea de eso, es muy fácil, desde luego. George Luis Vega pregunta, cuando hago el escaneo con Rank Math de mi página, ¿me dice como Yoast dónde tengo mis errores o de puedo mejorarlo? No, no le hagas caso. Sí que hace cosas, pero no le hagas caso. Ni a Yoast ni a Rank Math. El semáforo de Yoast es el peor invento que ha hecho la humanidad de Yoast porque muchas veces te dice cosas que no deberías de cambiar y que estaban bien porque al final, como cada web es un mundo, tema, por ejemplo, de proporción de densidad de palabras clave, te dice una y realmente cada sector es totalmente diferente. Con lo cual, a eso no le hagas caso. Sí, es orientativo, ¿no? Exacto. Efectivamente. Bueno, Diego Pérez pregunta que si recomiendas usar Cloudflare o Cloudflare para optimizar la velocidad de entrega de contenido. A ver, yo no soy de usar Cloudflare porque no me gusta mucho y además me desespera porque como tiene la caché esa que tienes que entrar a Cloudflare a borrarla, es un coñazo y realmente para, igual que los CDNs, utilizar para una web media realmente tampoco hace falta. Con un buen hosting sobra. Bueno, yo creo que siendo la hora que es, nos pilló un poquito el toro. Así que vamos a ir cerrando esto y nada, le vamos a dar paso al segundo y tercer map de la noche, ¿no? Pues bien, muchísimas gracias y gracias a vosotros por la que estáis liando, que me parece impresionante y gracias a todo el mundo también que estoy viendo que cada vez hay más gente y alucinante. Me encanta la comunidad que hay en WordPress y además el buen rollo que hay siempre. Sí, la verdad es que da gusto, da gusto. Lo único malo es que no nos podemos abrazar, que son muy como los teletubbies, pero bueno, esto reconforta en cierta medida. Bueno, como decía Nilo en Twitter, ¿vale? La alineación de los Matt se ha producido como los Astros. Yo soy Matt Errón y os vamos a dejar dentro de un momentito con Pablo Moratino para que nos presente a Matías Ventura y a Matt Mullenbeck. Una cosita que os voy a comentar es que podéis meteros en la web de la WordCamp barra feedback para dar vuestros comentarios y os aviso que son comentarios privados, que solamente lo va a recibir la organización a nivel de mejoras y demás. Como siempre hemos dicho en las otras charlas, va a haber una sala de Zoom donde vais a poder acribillar a David. Así que a meteros en la sala de Zoom y nada, pues lo dicho. Muchísimas gracias, David. Gracias a vosotros. Un placer. Y os dejamos con Pablo Moratino dentro de un momentito. En la sala A va a ser donde va a estar Pablo con Matt Mullenbeck y donde va a hacer la presentación y en la sala va a estar en inglés y en la sala B audio descrito. ¿Vale? Pues ya elegís. ¿Vale? Ha sido todo un placer. Hasta luego. 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 Hasta luego.